Soñar con suicidio, ya sea propio, ver a otras personas suicidándose o escuchar noticias sobre suicidio, puede ser una experiencia perturbadora con múltiples interpretaciones dependiendo del contexto y las emociones involucradas. Soñar que uno se suicida puede reflejar sentimientos intensos de desesperación, impotencia o una crisis personal. Este tipo de sueño no necesariamente indica un deseo real de acabar con la vida, sino que puede simbolizar una necesidad urgente de cambio o la eliminación de algún aspecto negativo de la vida del soñador. Por ejemplo, puede representar un deseo profundo de escapar de situaciones estresantes o abrumadoras. Tal vez el soñador siente que está atrapado en una relación tóxica, un trabajo insatisfactorio o una situación personal complicada de la que no ve salida. El suicidio en sueños también puede simbolizar el final de una fase y el inicio de otra, indicando el deseo de matar una parte de sí mismo que ya no sirve como viejos hábitos, creencias o comportamientos para dar paso a una nueva identidad o perspectiva de vida. Además, podría reflejar sentimientos de culpa, vergüenza o autorreproche, donde el soñador siente que ha fallado en algo importante y se castiga en el sueño como un reflejo de esos sentimientos negativos hacia sí mismo. Soñar con ver a otras personas suicidándose puede ser igualmente perturbador y tener múltiples significados. Este tipo de sueño podría ser una proyección de los propios sentimientos de desesperanza o impotencia, pero vistos en otras personas. El soñador podría estar experimentando angustia por la situación de alguien cercano o podría estar preocupado por el bienestar de los demás. También podría simbolizar relaciones dañinas o destructivas en la vida del soñador, indicando que el soñador siente que esa persona está en una situación autodestructiva o que la relación con esa persona es perjudicial. Este sueño puede representar un miedo a la pérdida o el final de algo importante, siendo una señal de que el soñador teme perder a alguien cercano, no necesariamente por suicidio, sino por cualquier otra razón como distanciamiento o muerte natural. Soñar con escuchar noticias sobre suicidios también puede tener varias interpretaciones. Este tipo de sueño puede reflejar una preocupación por el estado del mundo o por eventos actuales que afectan a la sociedad en general. Las noticias sobre suicidios pueden ser un símbolo de la percepción del soñador sobre la desesperanza o los problemas sociales contemporáneos. Además, puede representar el miedo del soñador a lo desconocido o a situaciones fuera de su control, simbolizando la ansiedad sobre eventos imprevistos y sus consecuencias. Intentar detener a alguien de suicidarse en un sueño puede reflejar el deseo del soñador de ayudar a otros o su sentido de responsabilidad hacia las personas que le importan. También podría simbolizar un deseo interno de evitar situaciones destructivas en su propia vida. Soñar que uno sobrevive a un intento de suicidio puede simbolizar resiliencia y la esperanza de superar las dificultades actuales, sugiriendo que, a pesar de las adversidades, el soñador tiene la capacidad de seguir adelante. Soñar con suicidio, en sus diversas formas, suele ser un reflejo de emociones profundas y complejas. Si bien pueden indicar sentimientos de desesperación, también pueden ser símbolos de transformación, cambio y la necesidad de dejar atrás aspectos negativos de la vida. En cualquier caso, estos sueños pueden servir como una señal para reflexionar sobre las propias emociones y buscar apoyo si es necesario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!